Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la última vez, que era en este modelo, que le agregamos la parte del pecho. Y lo que voy a hacer en este video es que voy a comenzar a corregir un poco partes de la geometría, partes de topología. Por ejemplo, voy a modificar acá en la parte de la zona abdominal y también la parte del ribcage o la caja torácica. También podemos cambiar el flujo de polígonos del pecho y vamos a agregarle algunos segmentos para la parte del codo también, para que se pueda doblar correctamente. Bien, vamos a comenzar con la parte abdominal, así que elijo el modelo, entro en modo edición. Ups, vamos a activar primero Screencast, así pueden ver bien todo lo que voy presionando. Bien, ahí está. Estoy en modo edición, vamos a elegir el modo polígono con el 3, elegimos el modo polígono. Y vamos a borrar, por ejemplo, a ver, vamos a borrar todos estos polígonos de acá. Lo que voy a buscar en esta parte es una especie de loop circular. Un segundito, voy a activar el Epic Pen. Ok. Sí, les hago algunas anotaciones por acá. Y a ver si está. Ahí está. Acá está Epic Pen y lo vamos a dejar de este lado. Bien, vamos a maximizar el Blender. Maximizamos, ahí está. Y lo que voy a buscar acá es generar una especie de círculo, de esta forma, con polígonos. Esto así. Con polígonos que corran en este sentido. Y de esta forma. Esto es para que tenga una forma un poco más real a lo que es el cuerpo humano. Vamos a borrar todo esto. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a borrar estos polígonos. A ver, estos de acá arriba no. Esto lo voy a dejar. Vamos a borrar toda esta parte. Con la tecla X borramos. Delete Faces. Voy a desactivar la subdivisión. Y esto vamos a darle una forma más circular. Esta parte de acá arriba más redonda. Esto va a definir la zona de las costillas del personaje. O el ripcache. Vamos a bajar esto un poco. Esto un poco para abajo. Y esto le va a llevar un poquito más para el medio. Vamos a ir viendo. Acá yo no tengo un camino prefijado. Sino que voy improvisando. Y voy viendo donde hace falta cambiar la topología. Veamos acá abajo. Que podemos hacer. Fíjense que acá me quedó un segmento muy largo. Entonces lo que puedo hacer acá. Es cortar esto con la tecla K de Knife Shift. Y corta justo en la mitad. Presiono Enter. Y este lo voy a tirar un poquito más para abajo. Acá me quedó un triángulo. Que este con este podemos presionar J. Y este segmento de acá lo podemos eliminar con Control X. Bien. Y veamos esta parte de acá atrás que podemos hacer. En principio no tengo idea cómo resolver todo esto. Así que lo que voy a hacer es voy a borrar todos estos segmentos de acá adentro. Con X. Y borramos. Elegimos Disolver. No borrar. Ups. En este caso. A ver. Control X. Ahí está. Y lo que voy a hacer acá es con la tecla K de Knife voy a llevarme este para acá. Ahí está. Acá me quedó un polígono de cinco lados. Un Engon. Y este lo traigo para acá. Y de esta forma resolvemos esa cuestión. Voy a agarrar estos dos vértices con el tecla G dos veces. Hacemos un Slide. Esto es para distribuir un poquito mejor la posición de los vértices. Ok. Para que haya una distribución más pareja de los vértices. Bien. Vamos a darle una forma un poco redonda. Así como les mostré anteriormente. Esto voy a tirar un poquito más para abajo. Y lo que vamos a hacer es una extrusión de todo este, de toda esta parte. Vamos a hacer un Extrude. Elijo el 2, modo segmento. Elegimos Alt, hago clic para seleccionar todo este loop. Y lo que vamos a hacer es hacer un Extrude. Extruimos. Extruimos. Ahí está. Y ahora tengo que hacer una escala. Vamos a elegir Escala. Escalamos un poco. Y lo voy a mover un poquito hacia el medio. De esta forma vamos a ir definiendo esa parte. Vamos a tirar esto un poquito para atrás. Estos vértices de acá arriba los voy a tirar un poquito más para atrás también. Para que siga la referencia. Esto también. Bien. Una vez que hice esto, ahora vamos a ver qué nos conviene hacer acá. Lo que podemos hacer es rellenar. A ver, vamos a agarrar este con este de acá arriba. Presiono la tecla F. Ahí rellenamos. Y ahora vamos a agarrar, por ejemplo, este lápiz. Fíjense que acá me quedó un polígono de cuatro lados. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Esto nos va a definir también la zona de abdominal. Podemos utilizar esto para generar esta zona abdominal. Y acá me quedó otro polígono de cuatro lados. Con lo cual voy a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco cortes. Entonces, borramos todo esto. Vuelvo al Blender. Presiono Control R en esta parte. Control R. Y vamos a definir. Dijimos cinco cortes. Vamos a probar. A ver si hicimos bien las cuentas. F. Elijo este segmento. F, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Y cinco. Ahí se llenó completamente. Entro en modo Sculpt. Elijo el Slide Relax. Vamos a disminuir un poquito el tamaño. Bajamos un poco la fuerza también y comenzamos a relajar todo esto. El Slide Relax lo que hace es mueve los vértices en base a los segmentos adyacentes. En este caso voy a elegir el Grab para mover algunos vértices. Como este, por ejemplo, para distribuirlos un poquito mejor. De acá también vamos a bajarlo un poco. Y de esta forma lo que estoy haciendo es definiendo esta zona abdominal. Veamos de costado. Ups. De costado. Tenemos que mover dentro del modo polígono. Modo vértice, perdón. Elijo estos del medio. Estos del medio los voy a tirar un poco para atrás. A ver, vamos a ver rayos X. Los tiro un poco para adentro. De esta forma, para que defina bien esta zona. Este de acá lo voy a sacar un poquito más. Adelante. Vamos a activar la subdivisión. A ver cómo queda. Con subdivisión desactivo el Wiframe. Y fíjense que ahora tiene una forma más redonda. Esta parte. Que es justamente así. Es como es la anatomía. Vamos a continuar trabajando. A ver. Vamos a sacar el Wiframe. La subdivisión. Voy a marcar un poquito más esta parte. Voy a ir desde acá hasta acá arriba. Esto lo voy a tirar un poco más para atrás. Y estos vértices que están acá adelante los voy a llevar un poquito más para adelante. Voy a activar la subdivisión para seguir bien esta zona. Para seguir bien la referencia, perdón. De esta forma. Voy a ir corrigiendo un poquito más la anatomía. Al menos en la zona abdominal. Bien. Esto un poquito más para adelante. Veamos. Acá no se nota mucho. Vamos a cambiar de material. Vamos a elegir, por ejemplo, el Matcap número 4. A ver. Matcap número 1. Fíjense que hay una pequeña sombra acá en la parte del medio. Que es justamente lo que quiero obtener. Pero también quiero obtener un poco más de sombra acá al costado. Este de acá. Este vértice lo voy a tirar un poquito más para atrás. Esto también. Cuanto más pegadito estén los segmentos, más se va a marcar la zona. Recuerden eso. Lo veremos. Otra vez. Activamos la subdivisión. Es como que va marcando esta zona abdominal. Por más que el personaje no tenga bien marcado el six pack. Sería que no sea un personaje musculoso. Tenemos que darle un poquito de anatomía para que sea algo más real. Vamos a activar la opción que me permite seleccionar la referencia. Fíjense acá está cubierto por ropa además. Pero si en algún momento necesitamos mostrar esta zona. Que se vea que tenga algo de geometría para la anatomía. En este caso para la zona abdominal. Bien. Entonces. Esa parte creo que está bien. Vamos a dejarlo así. Por ahora. Vamos a marcar un poquito más la parte de las costillas. A ver. Vamos a sacar la subdivisión. Acá también voy a ir corrigiendo. Por ejemplo esto. Fíjense que. Trato de dejar los vértices justo en el medio. Del segmento. Voy a tirar esto un poquito más para este lado. Para que quede más o menos en la mitad de lo que sería. De lo que sería este segmento de acá. Yo lo que busco es. Que quede más o menos en la mitad. No es necesario. Pero yo trato de hacerlo así. Bien. Entonces. Vamos a agarrar este vértice. G dos veces para el slide. G dos veces para el slide. Ahí está. Y estos de acá los voy a levantar un poquito más. Este de acá un poquito más para arriba. Y este de acá también. Bueno. Veamos de costado. Este le voy a tirar un poquito más para atrás. Y ahí podría funcionar. Veamos. Vuelvo a activar la subdivisión. Vamos a ponerle el. El matcap este. No sé cómo se llama. A ver. Este de acá. Studio lights. Es un color similar a la piel. Vamos a ponerle dos niveles de subdivisión. A ver cómo se marca esta zona. Fíjense cómo se marca. Esta zona abdominal. Así es como quiero que quede. Y vamos a definir ahora sí. La parte de las costillas. O el ribcage. Bien. Vamos a entrar en modición. Acá. A ver qué nos conviene hacer. Voy a necesitar más geometría para marcar bien esta zona. Pero antes de eso. Lo que voy a hacer es voy a corregir la parte del pecho. Esta zona de acá. Voy a agarrar el lápiz. Y lo que voy a hacer es voy a cambiar el flujo. O este flujo. En vez de que se vaya para este lado. Ups. En vez de que el flujo se vaya para allá. Ven que el flujo de polígonos va para este lado. Bueno. Yo lo voy a cambiar. Y voy a llevarlo para este lado. Para este lado de acá. Así se va a marcar bien esta zona. Vamos a probar a ver qué pasa. En principio también. Acá no tengo idea cómo lo voy a hacer. Así que voy a desactivar la subdivisión. Fíjense que yo desactivo en todo momento la subdivisión. Porque es más fácil de ver dónde están realmente los vértices que con subdivisión. Que los vértices como que se desplazan. Yo desactivo la subdivisión. Y en principio lo que voy a hacer es. Vamos a agarrar este vértice con este de acá. Con la tecla J. Los unimos. Y después este vértice con este de acá. Con J. Estos segmentos de acá en el medio los voy a borrar. Vamos a borrar este. Hasta acá también. Control X. Borramos. Ahí cambió el flujo de polígonos. Al menos la zona de acá abajo. Ahora los polígonos se van en esta dirección. Y vamos a ver. Porque acá al cambiar lo que sería el flujo de polígonos. Estamos agregando un triángulo por esta parte. Y por acá abajo quizá me queda un angle. Así que en principio. Vamos a dejarlo así. Vamos a activar la subdivisión. Veamos. Este. Fíjense que acá me quedó un triángulo. Voy a ocultar lo que es el brazo. Recuerden que para ocultar geometría. Selecciono en toda la pieza. H. Ahora elijo con la tecla L. Todo lo que es esta pieza. H. Ahí está. Acá me quedó un triángulo. Bueno. Ese triángulo lo podemos resolver. Generando un corte por esta parte. Vamos a marcar un corte con la tecla K. Y voy a llevar todo este corte por acá. Hasta la mitad. Bien. Modo vértice. Vamos a distribuir esto un poquito mejor. Por este de acá. Lo voy a tirar un poquito más para acá. Y de esta forma. Voy corrigiendo un poco más. Esta parte de la anatomía. Entro en modo. Bueno. Activo la subdivisión. Y veamos. Cómo queda esto. Acá me va a hacer falta otro segmento más. Para marcar bien la zona debajo del pecho. Así que. A ver. Vamos a agarrar. Desde acá. Voy a elegir todo este loop de acá abajo. Todo esto. Control. V larga. Y lo que hacemos es. Dividimos esto en dos. O en tres. Dependiendo si mueven. Si suben o no. La ruedita del mouse. Pueden agregar más loops. Yo voy a agregar solamente uno. O sea. Voy a dividir esto en dos. Ahí está. Para marcar bien esa zona. Y ahora tenemos que resolver esto. Modo vértice. Veamos. Este lo sueldo con este. Con M. At last. Para que se suelde en el último vértice. Este con este. Merge at last. Ahí está. Y ahora. A ver. Que me quedó acá. Lo que puedo hacer es. Vamos a ver. Acá me quedó un triángulo. Que. A ver si lo puedo resolver a esto. Bueno. En principio lo que se me ocurre es agarrar todo esto y borrarlo. Borramos esto de acá. Control X. Ahí resolvimos todo ese problema. Vamos a distribuir un poquito mejor este vértice. Este G dos veces para este lado. G dos veces. G dos veces. Vamos a separarlos un poquito. A estos. Y acá están muy pegados unos con otros. Acá. Ya tengo la suficiente geometría para poder. Marcar bien la zona de. Del rib cage. O la caja torácica. Bajamos un poco. Vamos a activar la subdivisión. A ver cómo quedó. Fíjense que ahora. Vamos a mostrar. Este material. Esta zona. Cómo quedó. Un poquito mejor. Vamos a ponerle dos niveles de subdivisión. Para que se vea bien. Fíjense que lo que yo buscaba. Era marcar bien. Esta zona de acá abajo. Que se conecta con esta parte de acá arriba. Para que se defina bien esa zona. Necesitaba. Agregarle segmentos adicionales. En esta parte. Entro en modo adición. Ahí está. Ahí tenemos ese loop. Incluso lo podemos marcar más. Y agarramos estos vértices. Y los llevamos un poquito. Hacia. Hacia. Adentro. Vamos a marcar un poquito más esa zona. Con estos vértices. Esto voy a llevar un poquito más para adelante. Para que quede bien bien marcada esa zona. Ahí está. La parte de acá. Y la parte de acá arriba. A ver vamos a corregir donde haga falta. Acá me quedaron polígonos muy largos. Quizá tenga que agregarle un segmento. O quizá no. A ver vamos a distribuir esto un poquito mejor. Esto lo tiro un poquito más para atrás. Este vértice también. Y este también. Vamos a ir distribuyendo estos vértices. Para no agregar demasiada geometría. Veamos mi vista top. Vista de arriba. Este vértice lo voy a llevar un poquito para acá. Si queremos alinear vértices. Por ejemplo. Yo quiero que esto quede como una línea perfecta. Desde acá hasta acá abajo. No está mal esta alineación. Pero si queremos que queden perfectos. Lo que pueden hacer es agarrar el primero. Control. Agarramos el último. Y ahora vamos a hacer clic derecho. Elegimos Loop Tools. Y elegimos G Stretch. Lo que hace esto es va a alinear los vértices. Presiono esta opción. Las alinio. Fíjense que quedan completamente rectos los vértices. Y ahora vamos a activar la subdivisión. Y vamos a ir corrigiendo. Porque obviamente se movieron. Vamos al Move Sculpt. Voy a activar la herramienta de Elastic Deform. Subo el tamaño del pincel. Y ahora sí voy a corregir para que siga la referencia. Todo esto. Vamos a bajar esto un poquito. Este de acá también. Ahí está. Bien. Me damos de frente como quedó acá del costadito. Fíjense que me quedó un poquito fuera de la referencia. Me decían en los comentarios que el pecho quedó súper exagerado. Súper gigante. Pero bueno. Yo trato de seguir la referencia. Vamos a agarrar por ejemplo en modo vértice. Este vértice de acá. Y lo voy a llevar. Vamos a activar el Proportional Editing con la tecla O. Recuerden que es el atajo de teclado. Con la tecla O. Activamos o desactivamos. Vamos a subir un poquito el tamaño. Y lo vamos a mover en esta dirección. Bien. Ahí tengo algo parecido a lo que es la referencia. Quedó muy grande esta parte. Lo voy a sacar. Ahí vamos a dejarlo igual. Y a ver. Este vértice de acá. Quizá quedó muy abajo. Vamos a presionar la tecla coma. Y vamos a activar coordenadas normales. Como les mostré en otros videos. Que pueden mover en coordenadas normales. Bien. Vamos a distribuir los vértices. Un poquito más. Este de acá. Lo voy a llevar un poquito más para arriba. Veamos cómo quedó esto. Vamos a quitar el wireframe para verlo mejor. Fíjense que acá abajo quedó bien bien marcada esta zona. Lo que sí tengo que marcar todavía es la zona del ribcage. Vamos a marcar esta zona ahora. Para hacer esto vamos a agarrar, por ejemplo, estos vértices de acá. Estos tres vértices. Vamos a elegir coordenadas globales. Los voy a bajar un poquito. Y los voy a sacar. Voy a llevar un poquito más para adelante. Para que marque un poco más esa zona. Y estos de acá, obviamente, también tengo que sacarlos un poquito más. Para que marque la zona del ribcage o la caja torácica. Esto lo voy a llevar también un poquito más para adelante. Le damos este de acá. Vamos a bajarlo un poquito más para distribuir los vértices. Ahí fíjense que genera un poquito más de sombra. Esto de acá vamos a tirarle un poquito más para abajo. Más para atrás. Vamos a activar acá shadows. A ver si podemos activar sombras para ver cómo va quedando. Fíjense, quiero que genere este efecto de sombra. Activamos la subdivisión. Apenita se nota lo que agregamos. Pero es justamente un detalle sutil que queremos agregar de esta forma. Ahí tenemos marcada la zona del ribcage. Tenemos la zona abdominal. Podemos agregarle si queremos los músculos de acá del abdomen. Pero voy a dejarlo así. Voy a marcar también acá el costado. Vamos a ver. Vamos a marcar este punto. A ver. Vamos a agarrar el lápiz en este punto de acá. Voy a hacer que se marque bien esa zona. Para marcar la zona lo que tenemos que hacer es, recuerden, es juntar segmentos. Ponerlos más pegaditos unos con otros. Por ejemplo, voy a agarrar estos segmentos de acá. Vista de costado. GG dos veces para hacer un slide. Voy a activar el modo vértice. Este de acá lo voy a levantar un poquito. En realidad lo que estoy haciendo acá es agarrando y siguiendo esta línea de acá para abajo. Después lo voy a subir un poco por la parte de atrás, así. Y vamos a ir definiendo esta parte. Bien, vamos a agarrar G dos veces. Este de acá en medio lo voy a bajar y este lo voy a ir subiendo de a poquito. Cuando están más pegaditos los segmentos, recuerden que lo que hace es marca bien esa zona. Y este de acá está muy pegado. Vamos a bajarlo un poquito y lo voy a llevar. No, este no. Este de acá arriba lo voy a llevar un poquito más para adentro. Algo así. Bien. Y de acá atrás vamos a agarrar esto. Lo voy a tirar un poquito más para el medio. Veamos. Activamos la subdivisión. Que me marque esta parte de acá del costado. Ahí apenita se nota un poco de sombra. Pero bueno, con que esté marcado apenita ya está. Ya estoy satisfecho con eso. A ver acá adelante también que podemos corregir. Como ven acá es cuestión de ir viendo dónde podemos corregir. Pero bueno, ahí está. Ahí tenemos algo. Fíjense, este polígono de acá me quedó súper súper estirado. Esto lo tenemos que corregir. A ver qué podemos hacer para eliminar este polígono tan feo. Porque no me gusta que queden los polígonos así. Si tan distorsionados. Lo que podemos hacer acá es agarrar este con este. Y presionamos J. Después, este segmento control X lo borramos. Y obviamente toda esta parte de acá atrás también hay que borrarla. Pero, a ver qué podemos hacer. No la puedo borrar porque acá me van a quedar polígonos súper gigantes. Así que lo que puedo hacer es agregarle un segmento para la parte del medio. Vamos a venir por acá. Vamos a venir por este lado. Hasta esta parte de acá. Y ahora, obviamente, hay que distribuir mejor todos los segmentos que están alrededor. Algo así. Este de acá, G dos veces. Ahí me queda un triángulo en la parte de atrás. Pero, ese triángulo lo podemos resolver agregando un segmento adicional. GG, levantamos esto. Control R, agregamos un loop. Y este triángulo lo podemos resolver de esta forma. No sé si es la mejor opción, pero bueno. Por ahora, vamos a dejarlo así. Activamos la subdivisión. Fíjense que ahora, esta zona de acá del costado queda un poquito marcada. A ver. Incluso lo puedo levantar un poco más. Esto de acá, estos segmentos, también lo voy a llevar un poquito más para arriba. Algo así. Y ahí tenemos un poco de corrección para la parte de la zona abdominal. Voy a ir distribuyendo un poquito mejor. Y voy a ir distribuyendo un poquito mejor toda esta parte. Si no, elegimos el pincel de Slide Relax. Sin apretar Shift esta vez. Y lo que pueden hacer es mover, vamos a subir este valor, 0.25. Y lo voy a comenzar a mover estos vértices. Estos se van a deslizar según los segmentos que tiene alrededor. Simplemente estamos distribuyendo estos vértices. Ahí está. Algo así. Activamos la subdivisión. Vamos a quitar el Y-Frame. Quitamos el Y-Frame para ver cómo quedó. Rayos X. Activamos Y-Frame de nuevo. Y vamos a corregir. Por ejemplo. Ups. Acá en modo vértice voy a corregir un poquito más toda esta parte. Acá me estoy yendo de la referencia. Así que vamos a agarrar, por ejemplo, este vértice y este de acá. Veamos de costado de nuevo y los vamos a mover un poco en esta dirección. Vamos a ir acomodando, siguiendo la referencia. Ok. Fíjense cómo se marca bien esta parte del ribcage. Ahí. Ahí tengo quizás demasiada la sombra que tiene acá. A ver, vamos a corregir esto. Sí, esto voy a llevar un poquito más para adelante. También. Ahí va. Y obviamente tenemos que hacer la zona del ombligo. Que la vamos a poner más o menos por acá. Puede ser, a ver. Vamos a ver nuestra referencia. Agarro la referencia. La muevo al costadito. Y yo diría que el ombligo está más o menos por acá. Por esta parte. Entonces, vamos a... Sí, vamos a dejarlo ahí. Lo que hacemos es, con un vértice seleccionado, presionamos Ctrl Shift B. Ups. Ctrl Shift B. Ahí está. Y... Vamos a generarlo de este tamaño. Ahora, marcamos cortes con la tecla K en Knife. Vamos a hacer un corte de acá hasta acá. Y lo mismo de la parte de abajo. Ahí. Vamos a agarrar estos vértices de acá. Y los vamos a mover con G dos veces. A ver si los puedo mover al mismo tiempo. No. Voy a tener que hacerlo de a uno. Si no, lo que podemos hacer es... Elegir todo este loop. Clic derecho. Loop Tools. Elegimos Círculo. Círculo. Ahí está. Queda un poquito mejor. Vamos a agarrar todo esto. Elegimos Escala. Vamos a escalar. En esta dirección. Algo así. Y ahora elegimos este polígono de acá. Y lo vamos a extruir. Extrude. En el eje Z. Vamos a extruirlo hacia el interior. Y vamos a marcar un corte. En la parte de acá del medio. De acá. De acá. Enter. Vamos a ver cómo queda esto con subdivisión. Ahí tenemos el ombligo. Ups. Quedó un poquito raro. Vamos a modificarlo un poco. Vamos a sacar la subdivisión. Modo vértice. Lo que voy a hacer es voy a... Voy a darle una forma no tan circular, sino... Más como si fuese una lágrima. Forma de lágrima. Vamos a abrir esto un poquito. Esto lo voy a tirar por acá. Y vamos a activar la subdivisión. A ver cómo quedó esta vez. Algo así. Igual me parece que quedó un poquito grande. Así que vamos a... Vamos a agarrar todos estos vértices de este lado. Lo vamos a achicar. Hacia el medio. Y por ahora lo podemos dejar así. Ok. Bien. Vamos a continuar. Ya hicimos la parte del pecho. Acá hay algo raro en esta zona. Voy a bajar los niveles de subdivisión a 1. Para ver mejor qué está pasando acá. Si este vértice todavía no me convence la posición. Modo vértice. Este de acá vamos a sacar la subdivisión. Este lo voy a tirar un poquito más para el medio. Y lo voy a levantar. Y este de acá lo voy a tirar un poquito más para atrás. Bien. Activamos la subdivisión para ver cómo quedan esas correcciones. Y creo que ahí está un poquito mejor. Ok. Vamos a corregir la parte del codo. El ombligo me parece que quedó muy chiquito. Así que vamos a agarrar los vértices de nuevo. Estos de acá también. Y los abrimos. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Vamos a la parte del codo. Al igual que en la rodilla. Como hicimos acá en esta parte. En la parte del codo vamos a hacer algo similar. Vamos a ir con Alt H. Mostramos lo que ocultamos. Vista de costado. El codo está más o menos a esta altura. Está el codo. O sea que tengo que trabajar con este segmento de acá. Entonces vamos. Vamos a agarrar este loop. Este loop de acá. Y vamos a elegir modo polígono primero. Vamos a elegir estos polígonos de acá. Baco la subdivisión. Y vamos a... Esto está un poquito... Un poquito raro esta parte. A ver. Vamos a agarrar estos tres... Estos no... Estos seis polígonos, perdón. Presiono I. Vamos a hacer un inset. Y esto lo voy a llevar un poquito más hacia atrás. Para que marque esta zona un poco. No voy a llevar todo, sino que voy a llevarme únicamente los polígonos de acá abajo. Y los voy a tirar un poquito más para atrás. Vamos a ver cómo queda esto. De esta forma. Vamos a elegir el modo vértice. G2 veces para hacer un slide. G2 veces para hacer un slide. Y vamos a ir dándole forma a esto. Este segmento de acá lo voy a sacar en la dirección normal. Dejimos coordenadas normales. Y lo marcamos de esta forma. A ver. Yo creo que ahí podría llegar a funcionar. Después, acá adelante también necesitamos agregarle un poquito de geometría. Esto creo que quedó muy exagerado esta parte. Vamos a Moda Sculpt. Vamos a elegir la herramienta Grab. Esto voy a llevar un poquito más para adelante. Ahí. Y veamos. De este lado. Esta parte de acá lo voy a llevar un poquito más para arriba. Para darle una forma más circular. Veamos cómo queda esto con su previsión. Y en la parte de acá adelante lo que voy a hacer es. Voy a. Voy a agregarle un loop. A ver dónde me conviene. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir el modo segmento. Elijo de acá. Hasta. Abajo. A esta parte. Vamos a elegir este también. Y vamos a hacer un Connect. Vamos a conectar todo esto. Clic derecho. Elegimos Subdivide. Subdivide. Ahí está. Y ahora vamos a elegir la tecla Knife. K de Knife. Vengo por este lado. Hasta este punto. Y conectamos este vértice con este. Con la tecla J. Este con este. Con J. Ahí está. Estoy llevándome estos loops adicionales para la parte de la mano. Porque cuando hagamos la mano vamos a necesitar una cantidad mayor de vértices para conectar lo que es la muñeca con la mano. Por eso me estoy trayendo esto para abajo. Todos estos vértices que agregué acá arriba. Estos vértices que agregué acá los voy a llevar para abajo. Justamente porque la parte de la mano necesita mayor cantidad de vértices para poder conectarla. Cuando hagamos la mano después vamos a poder conectarla un poquito mejor. Bien. Y ahora vamos a distribuir todo esto con Sculpt. Elegimos Slight Relax. Shift presionado esta vez para distribuir un poquito mejor todo esto. Y lo vamos a distribuir de esta forma. Con Shift presionado. Y bueno acá la distribución no está tan bien que digamos. Así que voy a tener que trabajar de forma manual. Voy a agarrar el modo vértice. Y vamos a mover estos vértices. Fíjense que entre... A ver si lo puedo anotar. Entre este punto y este punto. Yo tengo una línea recta. Este vértice me quedó por debajo. Lo que tengo que hacer es sacarlo. Bueno. Para hacer esto vamos a elegir... Este vértice hasta acá más o menos. Desde acá hasta acá con Control. Presiono Alt S. Alt S lo que hace es... Va a mover los vértices en la dirección normal. En vez de cambiar las coordenadas como hicimos acá. Yo puedo estar trabajando en coordenadas globales. Y Alt S lo que hace es... Mueve en las coordenadas normales justamente. Esto es como... La herramienta se llama Inflate. Pero justamente lo que hace es mover los vértices en las coordenadas normales. Esa herramienta la encontramos por este lado. A ver si la encuentro por acá. Acá me parece que estaba... Por este lado. Shrink Flatten se llama. Esta es. Alt S. Que sirve para justamente mover vértices en la dirección normal. Bien. Vamos a ver cómo queda esto con subdivisión. Subdivisión. Modo objeto. Saco el Wineframe para ver cómo queda esta parte. Acá en la parte del codo me quedó muy feo. Así que vamos a tener que corregirlo después. O quizá lo podamos corregir ahora. El tema es que acá me quedaron tres polígonos. Yo quiero que me queden dos. Como mucho. O un número par. Por ahora lo voy a dejar así. Pero más adelante seguramente lo voy a estar modificando esa parte. No, no me gustó cómo quedó esto así. Así que... No, saben qué? Lo voy a corregir ahora. Vamos a agarrar. Te lo voy a mover para este lado. Y vamos a tratar de que este sea el segmento que quede justo en la mitad. Este segmento de acá yo quiero que sea el segmento del medio. Así que voy a tirar todo esto un poquito más para este lado. A ver, vamos a ver cuántos segmentos tengo. Acá arriba tengo ocho segmentos. Está bien. Y acá abajo tengo diez. Bueno, entonces sí, voy a seguir este plan. Voy a mover estos vértices para este lado. Y vamos a soldar. A ver, vamos a soldar toda esta parte de acá del medio. Elijo de acá hasta acá abajo. Para soldar todo este ring, todo este... Yo quiero elegir todos los segmentos. De ahí hasta acá abajo. Presiono control, hago clic. Fíjense que me selecciona, pero no es lo que yo quiero. Voy a las opciones. Acá elijo face stepping. A ver. Ahí está, ahí me selecciono lo que yo quiero. Presiono M y elegimos collapse. Colapsamos toda esa parte. Ahora sí, me quedaron cuatro polígonos acá en el medio. Ahí me gustó más. La parte de arriba, bueno, se desbarató acá porque tengo un triángulo. Pero bueno, después lo voy a corregir a eso. Ahora sí, me gustó mucho más cómo quedó esta parte. Veamos con subdivisión. Cómo quedó. Igual hay que mover vértices. A ver, vamos al modo sculpt. Voy a... Voy a elegir la herramienta grab. Vamos a suavizar un poquito toda esta parte. Con el shift presionado. Suavizamos. Un poco. Y vamos a mover este vértice de acá del medio. Con alt S. Movemos en coordenadas normales. Para marcar esa zona. Ahí está. Veamos acá de arriba cómo... Cómo nos quedó esto. Acá me quedó un triángulo. Que ese triángulo... Ahora hay que ver dónde lo vamos a llevar. Veamos. Esto es cuestión de ir probando y viendo... Cómo resolver triángulos. Vamos a soldar esto por acá. Y con este lo voy a soldar también. Acá de arriba me quedó un triángulo. Y lo que podemos hacer es... Podemos generar otro triángulo acá. A ver, vamos a probar. Vamos a generar un corte de acá. Hasta acá. Marcamos ahí el corte. Este de acá lo vamos a eliminar. Y veamos... Que podemos hacer acá. Este lo podemos hacer un collapse. Acá abajo me quedó un polígono de quads. Obviamente esto lo puedo llevar para la parte del medio. Al mismo tiempo estoy dividiendo estos polígonos más largos. Ok. Tengo un triángulo acá. Tengo un triángulo acá. Control-R. Ahí agregamos un loop adicional. Y ahora vamos a agarrar estos dos segmentos. Con Alt-S. Vamos a darle esta forma. Activamos la subdivisión. Y de esta forma... Resolvimos esa parte. Veamos. Vamos a quitar el wireframe para verlo mejor. Vamos a activar dos niveles de subdivisión para ver un poquito mejor cómo va quedando todo esto. Acá me quedó muy marcado porque están segmentos muy pegaditos. Aparte estoy saliéndome de la referencia. Bueno, al menos en la referencia de atrás, la referencia de adelante. Acá también vamos a corregir esto en modo vértice. Voy a activar el Proportional Editing. Vamos a corregir esta parte un poquito. Esto de acá también. Vamos a mover esto un poquito. Bajamos el radio con la ruedita al mouse. Vamos a ir revisando un poquito todo lo que es la parte del orazo. Con los cambios que fuimos haciendo, se fue cambiando también la forma. Así que hay que ir revisando todo el tiempo. Veamos. 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 Esta parte está bien. Vamos a ir revisando otras partes a ver si hace falta corregir. Un truquito es Alt, botón del medio del mouse. Lo que hace es, donde ustedes hacen clic, es ahí donde se va a parar el punto medio. O sea, va a centrar la vista donde ustedes hacen clic con Alt y el botón del medio del mouse. Ahí está. Un truquito. Quizá les sirva. Veamos. Creo que está bastante bien toda esta parte. Vamos a dejarlo así. Igual me parece que ya es muy largo el video. Así que, en el próximo video vamos a comenzar. Acá quería hacer la parte de los homóplatos, pero bueno. Vamos a dejarlo para más adelante en todo caso. Pero bueno, en el próximo video ya quiero comenzar a trabajar con el tema de la cabeza. Así que. Vamos a arrancar con esa parte. La idea igual cuando ustedes modelan un personaje es no perder la motivación. Si ustedes están todo el tiempo con el cuerpo corrigiendo y corrigiendo, va a llegar un momento en el que se van a aburrir. Y es posible que dejen el modelo a la mitad. Así que, para estar más motivados, vamos a comenzar la parte de la cabeza. Y eso les va a dar la motivación para terminar el resto del cuerpo. Para terminar las manos, los pies y todo lo que sigue. Así que, sí, en el próximo video vamos a comenzar con la parte de la cabeza de este personaje. Así que yo estaría dejando este video por acá. Vamos a activar el wireframe para ver cómo nos quedó todo el modelo con correcciones que fuimos haciendo. Y, sí, en el próximo vamos a trabajar el tema de la cabeza. Vamos a comenzar a modelar la cabeza para este personaje. Acá vamos a agregarle un... No, no voy a agregar nada. Vamos a dejarlo así. Vamos a agarrar este con este. Dejimos escala. Acalamos un poquito. Vamos a moverlo hacia la parte interior. Subdivisión. Y ahí está el ombligo. Bien. Vamos a dejar este video por acá. Recuerden siempre guardar los avances con Save incremental. Ahí está. Este va a ser el archivo número 7 con el cual vamos a arrancar el próximo video. Acá tenemos referencias para modelar las manos, pero esto lo vamos a dejar más adelante. Como les digo, vamos a trabajar con el tema de la cabeza. Vamos a hacer la parte frontal del personaje. Y... Y bueno. Hasta acá llega este tutorial. Espero que todo esto les sirva a alguien. Y nos estamos viendo próximamente con más videos. Eso es todo y chau.